¿Qué es el Ministerio de Seguridad? Porque en realidad atendemos desde una sola dirección ambos ministerios. No contestó después del mediodía que no, que no estaba dentro de la planta y dado la característica de la información le solicité que averigüe esto en la función pública para ver si esta persona estaba designada o había sido designada o estuvo alguna vez designada en algún otro organismo público, ¿no es cierto? Tuve, digamos por contestación, no me fueron satisfechas las preguntas que yo hice y empecé a pensar de que estábamos ante una situación irregular, con lo cual el viernes por la mañana, o sea el día siguiente, lo separé del cargo y designé a una licenciada en administración para que se haga cargo del área de recursos humanos y me pudiera dar las respuestas correspondientes ante un tema tan serio como el que se estaba planteando. ¿Cómo era este esquema? El esquema era una designación de tipo virtual, es decir, correspondía a un decreto con la fecha que correspondía, pero este decreto era un decreto falso, que estaba, digamos, en realidad el decreto existía para otra cosa que no tenía nada que ver y habían sido hechos expedientes virtuales. Nosotros en el mismo día hicimos las averiguaciones, por ejemplo, en el servicio penitenciario, y no solo estas personas no trabajaban en el servicio penitenciario, sino que además ellos no las tenían en sus listados, en el único lugar que figuraban eran en las sábanas de las liquidaciones de sueldo.